Mancon 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 Juro que viene Mancon Oh-oh Mancon 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 ¿Cómo va eso? Pues aquí estoy Tengo una escopeta Voy contigo, eh Te vas, eh Lo planteo al medio Ya Dale con el 2 aquí, si quieres Tengo Viene, 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 está arriba Está por ahí, le puedo meter una flash e irle Va, va mi flash, venga Ahí va, la mía Está más cerca de la puerta Va Voy Viene Viene al fondo Está al fondo, eh Muertos Anda por detrás de la otra parte Dejo una C de esta si quieres Una C que es La C, el arma esta La que no me mola nada La punto rojo He visto un tío ahí en esa esquina, eh ¿Sí? ¿Dentro? No, no, en la esquina Comiendo pared No, pues no tengo flash Yo voy sin casco además, eh Tengo flash yo Vale ¿Vamos? Está cegado, está cegado El otro está ahí de izquierda Recargo, recargo Aquí se ha metido, eh Buena Buena Pasos arriba Vale O no, no sé Abajo creo Sí Arriba, arriba ¿Arriba? Es que pasó una moto justo por la calle Y no me he enterado, tío Sí, ¿no? Creo que están fuera, eh Aquí, aquí, aquí Si Pistina, acabo de ver a uno, naranja Les disparan a ellos, eh No, no, no Esos son la otra peña, seguro ¿Seguro? Aquí tienes una MK, si quieres Voy con 7 Vale, subo contigo, espera ¿Bici? Bici Baiteo, ¿no? No lo sé ¿El tema de dónde coño están? ¿En el muro? En piscina por detrás ¿Aunque es el coche? Qué fuerte, tío No te pides, Jesús Espera, voy Me disparan de lejos Tío, ¿en serio? ¿Me has arrozado? Vale Voy con puntos rojos, eh Aviso ¿Eso qué quiere decir? Pues que de lejos... Me Ah, tengo una por dos Toma Algo, algo Dijo un calvo, ¿no? ¿Quieres un...? ¿Dónde la has dejado? Ahí, ahí Te lo marqué Vale, vale, vale Sí, sí ¿Quieres un punto rojo? No Me falta de todo Aquí ve gente, eh Y reportando Antonio, ¿qué pasa, tío? Igual no llevaban nada, eh Pero el sprays a través del humo No sé Me ha lio un poco raro Casa de aquí abierto Aranja ¿Lo has visto? No Está mute ¿Lo has visto? No, no, no Que está abierto, perdón ¿Ves a alguien por la derecha? Está cerrado, tío No Está todo cerrado en frente, tío Ahí, lo veo Aquí, en esta roja Lleva una en la espalda Amarillo Por fuera Vale A ver si le pillo la esquina El lado izquierdo Por aquí Meto en piña No lo veo, tío Están los dos detrás ¿Sí? Les voy a bajar hasta la carretera, tío A ver si los puedo pillar Ya he bajado yo Les veo Marca Uno te va hacia ti Por aquí Muro Uno tumbado dentro de la casa ¿Y el otro? No lo sé En el árbol, creo Muertos Bueno ¿Ves? Ahí, si llego a tener unos recoil Pues lo desinstalo Bueno ¿Ampliado? Eh, no Te puedo dar un compensado Si te hace falta Eh, tenía yo Compa, tío ¿Quiere ser el W24? ¿Jesús? Venga, lo voy a pillar Venga, sí Te dejo un compi aquí Y un amplio Un amplio no Y un rápido Está tardando mucho en lootear ¿Quién? Yo ¿Quién tarda en lootear? Yo, yo está tardando en lootear ¿Cómo juegas en tercera persona en dúo? Pues jugando, tío Es que en lata no se puede Ah, vale Pues eso En lata En lata no se puede Hay una por si sea aquí, si quieres Tengo ¿Quieres que nos vayamos aquí? Cojamos ese puente ¿Quieres que pillemos el puente para hacer control, Eds? Vale Pues podemos patrullar también un rato, eh Es que hay mucha gente en puzle Pero es que paso a meterme en puzle, tío No, no, en puzle Cuídate, tío Eso es regalar tu vida Puzzle Puzzle, wasle Puzzle, wasle Tiriti, titi, titi, titi Asle, wasle Apatrullando la ciudad Pane, gracias por el follow, tío Bienvenido Puzzle, wasle ¿Vendrá control, Ed? Tiene que cerrar hasta hacia el lado, creo yo Y harían un cojón de coches, eh Por ahí Eh, criti al otro lado, ¿quieres ir? Vale Vámonos Aunque cae por puzzle, wasle, igual ¿Qué haces, eh, tú, quieto? Está mirando He tabulado Tabulé Tabulación Oye, tengo cinco humos, ¿quieres? Tengo Tengo uno Tengo dos Mira cómo cierra aquí, papá Toma, te doy un tercero, si quieres Por aquí siempre pasa, Peña Dale cómo va a pasar el avión Está cayendo en colegio, eh Podemos ir Vamos, ya va a estar más que pillado ese, tío Venga ¿Quieres quedar aquí? Bueno, aquí va a venir Peña, fijo Pero si quieres, vamos Vamos a dar una vuelta ¿Qué pasa, Velogurch? ¿Qué trama hay morenos? Aquí estamos tramando, vamos Dominio Mundial Jeje, ya ves, eh Te conozco, gracias, Jesús ¿Qué tal, Juánez? ¿Cómo vas? ¿Qué ruido hace este coche más pocho, tío? Sí Parece, no sé qué parece ¿Tienes humo? Sí Sí, tenías cuatro, claro Vamos, ¿la pillas? No ¿No la quieres? No Tiro la por ocho Y el casco lo he pillado Salgo con el tres, eh, píllalo Vamos, vámonos Vamos Las famas Relacionamos odio con las famas Y las famas con por dos, tío Me está dando úrcera, tío ¿Col? Llámame, voy a coger un coche de esos, si quieres ¿De cuál, eh? Ahí Este es rapidín Sí Tú ves yendo a dónde estábamos, eh Un coche de adelante, un coche de adelante tuyo Interceptas, eh Voy al puente, ¿no? Sí, 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 rápido, rápido Interceptor No viene Ya, van para el otro lado ¿Han parado? ¿Te han chocado? ¿Qué ha pasado? Puede ser Que han, se han despistado Van para el otro puente, creo, eh Vamos No hay problema Eh, coche, coche Controla el puente, eh ¿En el nuestro? En el otro Vale, vale Subo para arriba Hostia, WM, tú Pues titúa Vamos a donde estaba haciendo control de antes Me estoy como yendo Uy, ya me ha gastado cuatro balas Me he calentado un poco Me voy al control de antes, eh Lleva otra No caen, tío Coche el puente Pincha, pincha, banco Se van Se van Tú, vamos al control de antes Vale, vale Me vienen ¿Te vienen? Voy No, me voy yo para ti ¿Seguro? Sí, sí Están en el cambio de niveles Al lado de la carretera Nos pueden pillar a la altura, eh Como nos quieren andar por saco Aquí siempre suele venir peña, tío No paran de pasar coches por otro puente, tío No jodas, ¿eh? Sí Vamos al otro puente, si quieres O vámonos para zona Vamos aquí al medio, tío ¿Tienes carro, tú? Sí, sí, claro Rotamos, ¿eh? Sí Por el borde de zona Están aquí en el campón, ¿eh? Están en este campón, ¿vale? Sí Sí, les veo Han pinchado rueda Estoy, estoy bien, estoy bien Sigo, ¿eh? Sigo, sigo, sí, estoy bien ¿Quieres ir amarillo? Sí Hay gente ahí, ¿eh? ¿En amarillo? Creo que sí Creo que no Z Sí, 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 sí Pero me he estampado, ¿eh? Yo he volcado Hago yo ruido, ¿eh? Me están pinchando en mí ¿Buena? Espera, espera, que voy Por los containers, por los containers Sí, lo tengo aquí, lo veo Le para atrás ¿Buena? ¿Lo he matado yo? Sí O la he matado atrás ¿Eh? ¿Coche por detrás? Sí Vale, nos estapan Nos rotan, ¿eh? Sí Los otros no sé dónde nos disparan, tío Sí, pero a ese lo han matado Reparador no hay, ¿no? Eh, negativo He pillado piña Es un ampliador de AR Lleva una Aquí en un árbol, tío En una roca o por ahí, tío Está va Lleva una en la cara ¿Coche? Que venga Se van Creo que le he dado No Coche por atrás Sí Uf Vamos fuera, tío Hosti, tú, pilotes Este campano es la muerte Tú lo sabes, ¿no? ¿Cuál? Ya Pero no hace falta que vayamos ahí, tío ¿A dónde quieres ir? Pues podemos jugar al borde de zona Sí, pero jugando al borde de zona Eh, te dejo una piña aquí, Jesús ¿Qué piña es? Nada, me acaban de pinchar el coche Podríamos pillar esto de aquí Si no, esta O la altura aquí Gente en esta casetita de naranja, creo He dejado una piña aquí dentro, eh Sí Sí, ahora Necesito balas ¿Del 7? Eh, del 5 Ya voy, voy bien Pilla una flash también Un humo, una flash Vámonos, si quieres, eh Yo tengo mi coche ahí Está petado, pero bueno Vete, vete, vete No, no, aquí, en la zona Vale ¿Qué quieres hacer? Te sigo Aquí quedando al borde ¿Aguantamos aquí, dices? Sí, lo has dicho tú Ya, pero hombre, un poquito más Pero bueno Pero es que no hay cover, tío Tiene que entrar peña por atrás De todas formas Viene el coche, eh Reventados Corre, muñeco Corre, muñeco Explotado, tío Explotado, tío Reventado, tío ¿Otro? Otro coche Que viene, este viene explotadísimo Jesús Se va a zampar, de hecho Va a petar Vale Directo, ¿no? Sí, me ha dado la kill Cuidado el coche ¿Cómo está la zona? Pues, para irse Pues, vale O esto o a esta altura de aquí Pillar yo naranja Que queda mucha peña Más zonas un poco murder Pero es que naranja no hay nada, ¿no? Ya, tío No sé, vamos a mirar, ¿vale? Se me ve yo con este Vale A ver si pillo humos de este rápido VWM, Jesús Tira humo Qué pillo en reparar, ¿eh? No No hay balas Tiene igual, pillalo Te dejo aquí si quieres ¿Tienes piñas? ¿Quieres? Tengo una Vale, llevo yo tres Aquí tienes más tres Y abajo tres balas, ¿eh? Tienes Me voy yendo, ¿vale? ¿Y mi coche, tío? Lo tienes a la izquierda Sí, sí, lo tengo, tengo Un coche con gente en amarillo Hay una roca, ¿lo es? La roca Sí, 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 está ahí En amarillo y peña, ¿eh? Cuidado Paramos aquí Aquí en Z, sí Ponemos coches para cubrirnos un poco Y ya está Están mirando con el gili Eh, humo está atrás Cuidado, ¿eh? En arrajo, a tu izquierda Gente bajando por aquí Gente bajando por rojo Me han tirado la W, tío ¿Qué? Que creo que han tirado la W Cuidado, cuidado Izquierda, izquierda Aquí, gente Cuarto uno del tirón Humo es aquí, Jesús Sale a la derecha En rojo Estoy mirando el culete yo, ¿vale? ¿A quién la has tirado entonces? Al de, al humo de aquí A la izquierda En rojo había uno Me bajo aquí en la roca, ¿vale? Cuidado que te tiene, ¿eh? El amarillo No, no, no me tiene Jesús, gente por aquí, ¿vale? Por naranja Voy a mirar el Kray, ¿eh? No, no te la juegues, cabrón Si vas bien No, no me la estoy jugando No me la estoy jugando Nos quedan ocho, tú ¡Eh, el ghillie llegando! Ahí cajo el track Mierda Se ha caído el ghillie Se ha caído el ghillie Lo he tirado Le dan ahí ya el ghillie De abajo Que lo he tirado, que lo he tirado Vale, pues le está dando a alguien Estoy puseando Ah, vale ¿Quién me refiero a otro ghillie? Tienes un ghillie Vale, vale, voy contigo Tengo piñas y una de zona, ¿eh? Si quieres En una de estos, coño, que se mete de bajo tierra En un búnker No jodas, sí Cuidado a tu derecha Cuidado a tu derecha Le meto la de zona, ¿eh? Vale, vale, vale Nada, tío Voy ¿Humo? Humo va a revivir Voy, voy, voy Tenemos un tío detrás, tío Eso tiene que hacerles algo, tío No me jodas ¿Va a do kill? Vale Tenemos un tío justo detrás, ¿eh? Alejate, ¿eh? Sí, sí, alejate, tío Que nos va a tirar algo y nos va a matar Alejate y salvate Me da a mí, me da a mí No me da, no me da, tío Cuidado, Jesús Que por ahí había un notas, tío Lo sé, lo sé ¿Ha tirado a flash? La flash era mía Me voy a proniar aquí y me curo, ¿eh? Hay que ir para zona, tío Vale, vale Nos quedan cuatro, ¿eh? Yo estoy ya Vente hacia mí, vamos Rotamos por aquí Tenemos los coches No, vente por aquí, ¿no? Volver para allá, tío Un poco risky, ¿eh? Voy Nos quedan tres, tío El de ahí dentro Sí Ya estoy con el blumki Me voy con este Sí, cada uno a uno No tengo humos, ¿eh? Solo piñas Vale, les veo Creo que están en la caseta Para aquí, ¿eh? Creo que están aquí Coche del otro Sí les va, creo Aquí, naranja Muerto Nos quedan dos, tío Dentro, dentro, dentro En rojo He visto uno, ¿vale? Detrás Lleva una Vale, tranqui No te la juegues Sartén, tío Tú no estás en zona ahí, ¿eh? Que me salgan por la derecha Tú cubres la derecha Sí, sí Yo los tengo pillados Eso le he dado un par El coche Haría que pincharles, tío Está roto Tira uno Vale, buena Tío, posse un poco Voy a pillar el árbol, ¿vale? Que tengo delante Vale La derecha es tuya No pueden salir por la derecha No, no, no Tranquilo, son míos Son míos, son míos En la puerta uno Va uno Buena Me has dado He dado, ¿eh? He dado, tú Jijis, Jesús Como me han robado Vaya, como me han robado, tío Como me han robado Como me han robado Check the tab